Tigo Business llevó a cabo la presentación de su nuevo producto de soluciones corporativas llamado IoT. Tigo Business tiene el agrado de presentar el producto IoT o el Internet de las Cosas por sus siglas en inglés. Esta tarde nosotros estamos muy orgullosos de presentar al país esta nueva solución para nuestro mercado corporativo que les va a permitir muchas ventajas entre ellas ahorro de costos, optimización de procesos y mejora de la productividad. Es una realidad de que la empresa en estos días está buscando la manera de ahorrar costos y nosotros mediante la implementación de este producto llamado IoT o el Internet de las Cosas cada una de nuestras empresas va a tener la oportunidad de implementar un ecosistema de sensores que le brindan información en tiempo real a nuestros clientes para que ellos puedan tomar mejores decisiones y aumentar su productividad. Esta solución innovadora y pionera en el país ofrecerá a los clientes de Tigo Business la oportunidad de implementar tecnología de clase mundial en cada una de sus empresas. Esta herramienta es un pilar importante y esencial para el aumento de la productividad de las empresas automatizando procesos y optimizando los recursos de cada negocio. Dentro de los beneficios principales de esta plataforma es que nuestros clientes tendrán la oportunidad de contar con información en tiempo real de lo que está pasando en cada una de sus empresas. De esa manera ellos podrán ahorrar costos y tomar mejores decisiones en el día a día de sus operaciones. Todo cliente corporativo que esté interesado en este producto se puede contactar con un ejecutivo de Tigo Business para poder hacer uso y obtener mayor información. Nosotros gustosamente nos podemos reunir con cada uno de nuestros clientes y de esa manera darles una solución adaptada a sus necesidades. De esta manera Tigo Business refuerza su compromiso con sus clientes corporativos al poner a su disposición la oportunidad de integrar tecnología que les permita competir con alto grado de eficiencia y rendimiento. Con imágenes de Javier López, Paula Cobos, Noticias.